Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio de energía potencial. Me dicen que un cuerpo se lanza desde la Tierra con una velocidad igual a la mitad de la velocidad de escape. ¿De acuerdo? Dice, ¿hasta qué altura subirá? Si lo que se pretende es ponerlo en órbita circular, ¿cuál será el raíz de la misma? Bien, luego me están diciendo que se lanza desde la Tierra con una velocidad igual a la mitad de la velocidad de escape. ¿Cuál es la velocidad de escape? Bien, nosotros sabemos por las fórmulas que es raíz cuadrada de dos veces la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra partido del radio de la Tierra. Bien, como me están diciendo que la velocidad de lanzamiento tiene que ser igual a un medio de la velocidad del escape. Bien, a la mitad será un medio de la raíz cuadrada de la velocidad que hemos puesto. Es decir, de dos veces la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra partido del radio de la Tierra. ¿De acuerdo? Bien, esa es la velocidad de lanzamiento. Por lo tanto, la energía cinética será igual a un medio de la masa por la velocidad de lanzamiento al cuadrado. ¿De acuerdo? Luego será igual a un medio de la masa. Si yo esto lo elevo al cuadrado, queda un cuarto por lo que está en la raíz. Bien, si yo esto lo elevo al cuadrado, esto va elevado al cuadrado. Bien, y la raíz se me anula. Luego será un cuarto por dos veces lo que hay dentro de la raíz. Dos veces la g por la masa de la Tierra partido del radio de la Tierra. ¿De acuerdo? Luego este 2 y este 2 se me anulan y queda un cuarto por g por el producto de m partido de la masa de la Tierra partido del radio de la Tierra. Bien, esa es la energía cinética. ¿Cuál es la energía potencial en el momento de lanzamiento? Pues esa energía potencial gravitatoria será igual a menos g por el producto de las masas partido del radio de la Tierra. Bien, en el momento del lanzamiento. De acuerdo, pues la energía mecánica total del cuerpo, bien, la energía mecánica será igual a la energía cinética más la energía potencial. Es decir, energía cinética que hemos dicho que es un cuarto de g por el producto de las masas partido del radio de la Tierra, más la energía potencial que tiene signo negativo, luego menos g por la masa de la Tierra partido del radio de la Tierra. De acuerdo, luego, como son iguales este término y este término, será un cuarto menos 1 es menos 3 cuartos. Menos 3 cuartos de g por m por la masa de la Tierra partido del radio de la Tierra. De acuerdo, bien, pues ¿hasta qué altura subirá? Me está diciendo, pues cuando sube, de acuerdo, hasta el punto más alto, nosotros, hasta cuando subimos hasta el punto más alto, ya no sigue subiendo, ¿por qué? Porque la velocidad es cero, bien, si tuviese más velocidad, seguiría subiendo. Por lo tanto, cuando sube hasta el final, la velocidad es cero. Por lo tanto, no tiene energía cinética, bien, y toda esa energía mecánica, de acuerdo, será energía potencial, bien. De forma que esa energía mecánica será, es decir, menos 3 cuartos de g por m por m de la Tierra partido del radio de la Tierra, ¿vale? Que es esa energía mecánica que acabamos de calcular, es igual a solamente energía potencial, es decir, menos g por la masa de la Tierra partido del radio de la Tierra más la altura, bien, porque ya está arriba, luego será el radio de la Tierra más la altura que nosotros queremos calcular, bien. Yo me puedo simplificar varias cosas, como son el producto de las masas, producto de las masas, la g y la g, y tenemos que el radio de la Tierra más la altura es igual a 4 tercios del radio de la Tierra y me despejo esa altura. La altura será igual a el radio de la Tierra partido de 3, bien. Ya tengo la altura a la que subirá, que la he calculado sabiendo que en el punto más alto, bien, justo en donde estoy calculando la altura, la energía cinética es cero, por lo tanto, la energía mecánica que hemos calculado es toda energía potencial, ¿vale? Bien, y ahora me dice, si lo que se pretende es ponerlo en órbita circular, bien, lanzarlo hasta que ponerlo en órbita circular, ¿cuál será el radio de la misma, de esa órbita? Bueno, yo voy a borrar por aquí. Y vamos a ver cómo se haría. Vamos a ver cómo se haría. Me están diciendo que lo lanzo y lo quiero poner en órbita circular, pues cuando esté en órbita circular el cuerpo tendrá energía cinética y energía potencial. Luego, igualando la energía mecánica del cuerpo en órbita circular con la energía mecánica calculada anteriormente, ¿vale? Pues lo podremos obtener. Es decir, la energía mecánica cuando está en órbita, ¿de acuerdo? ¿Cuál es esa energía mecánica cuando está en órbita? Cuando está en órbita es menos un medio de g por el producto de las masas partido del radio de la órbita, ¿de acuerdo? Y esto va a ser igual a la energía mecánica que hemos calculado anteriormente, que es esta aquí. Es decir, menos tres cuartos de g por el producto de las masas partido del radio de la Tierra. Bien, por lo tanto, el producto de las masas y la g las puedo simplificar y obtengo el radio de la órbita, del cual tendremos que es igual a esto, pasa multiplicando el 3, pasa multiplicando por el 2, el 4 queda arriba, el menos con el menos se me anula, se me queda positivo, y tendré 4 arriba partido de 2 por 3, que es 6, radio de la Tierra. Luego, será el radio de la órbita, tiene que ser 4 sextos del radio de la Tierra. Bien, pues en estas condiciones, como vemos, se tendría un radio de órbita inferior al terrestre, lo que resulta que es imposible, ¿de acuerdo? Y ya estaría terminado el problema. Si quieren más ejercicios de física, se dirigen a cómo se resuelve la física.com y si quieren más ejercicios de matemáticas, se dirigen a cómo se resuelve.